¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo sin hacer un vídeo con contenido? Aparte de hacer entrevistas, que ya sabéis que me encantan hacer entrevistas. Hoy os vengo a preparar, ya sabéis que cuando hago este tipo de contenidos, cosas que creo que os pueden ayudar o no, o que a mí me han funcionado. Entonces, pues nada, lo voy a compartir. Es decir, hoy me escapo un poco más de lo que sea diseño gráfico, dirección de arte. Hoy me voy a un lado más oscuro, o más bonito, o mucho más colorido, que es el mundo artístico. Y os voy a compartir los métodos o maneras que hago yo de establecirme... Vamos, cuando he comenzado a pintar, no solo pintar, sino que detrás te tienes que preparar todo... Buena manera de hacer, un método, te tienes que cuestionar muchas cosas. Yo hoy os voy a compartir lo que me comencé yo a cuestionar y que me han dado forma a lo que sería Pimborro. ¿Vale? Entonces, vamos allá. ¿Lo estoy grabando esto, no? Sí, sí, sí que lo estoy grabando. ¿Vale? Porque puedo comenzar aquí a hablar, la voy soltando y... Y... Y nada. Y no se graba, ¿sabes? Entonces, un momento. Preparo esto aquí. Vale, ahora no me va. No me va, tío. ¿En serio? No me va. Ahí, 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 ahí. Ya lo he roto. Ahora. Ahora me ha ido. Vamos, acabamos de perder 20 segundos. Espero que aún sigáis aquí. No os vayáis... No os hayáis ido. Y nada. No lo voy a cortar todo esto, ¿eh? Me da igual. Venga, así queda. Bueno, estas son las fases. Imagínate que tú eres una persona que... Que te quieres dedicar al mundo artístico, que eres ilustrador, que eres artista, que eres... Que eres dar ese salto, ese salto a trabajarte un perfil como artista. Ser reconocido por tu obra y vivir de tu obra y... Y... Bueno. Y ser feliz. Entonces, primera parte que deberíamos trabajar antes de comenzar a pintar y lanzarte a lo loco, es definir. La definición, la parte inicial, definición. ¿Qué narrativa va a construir mi obra? ¿Qué va a haber detrás? ¿Qué parte conceptual? Voy a ser un diseñador que utiliza más materiales sostenibles. ¿Va a haber un respeto por el medio ambiente? Voy a ser un artista urbano, trabajando con sprays, con técnicas un poco más agresivas. Voy a utilizar maderas, voy a utilizar telas. El uso del color, el uso de intuición. Vamos, es saber hacia dónde quieres ir. Y así te vas a generar tu propio imaginario. Tu obra va a hablar mucho si estás utilizando elementos reciclados o a lo contrario. Son objetos o productos muy plasticosos, muy viscosos. No sé. Cada uno que encuentre su universo creativo. Y aquí, esto estaría bien que lo escribas. Yo, sobre todo, cuando he querido dar el paso, he comenzado a escribir. ¿Qué quería hacer? Luego, la parte conceptual. ¿Cuál va a ser tu idea? Aparte de generar toda esa narrativa, ¿cuál va a ser tu idea de obras? Aquí vendría marcado por el tiempo y objetivos. ¿Qué queremos hacer en seis meses o un año? ¿Tres años? Es decir, sí que hay veces que mola mucho dejarse llevar, dejar fluir. Pero al final necesitamos saber hacia dónde queremos llegar, ¿no? Cuando vas a un punto, necesitas un mapa, necesitas algo que te ayude a saber hacia dónde quieres llegar. Dile un documento, dile un Excel, dile un dibujo, dile una libreta. Luego, en mi caso, definición por los usos de colores. Sí que últimamente, hoy lo hablaba en el estudio, estoy cambiando mi paleta de colores. La voy abriendo un poco más. A lo mejor son unos colores más sofisticados. No son tan colorín chicos, por decir, tan luminosos. Y estoy trabajando más esa paleta de colores, ¿no? Haciendo algo un poco más sobria, un poco más elegante. Luego, los soportes. Definir. Yo, por ejemplo, cuando comencé con Pimorro, que era ocho años, me definí... Voy a trabajar con A4, A5, A3. Pasaré a lienzos, pasaré a maderas. Claro, saber los soportes, que dónde vas a trabajar. O a lo mejor decides que eres un artista NFT, ¿no? Que no vas a generar obra física, sino que tu obra está en el metaverso, ¿no? Nunca mejor dicho. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Qué soporte vamos a utilizar? A lo mejor es un artista que está utilizando alimentos desechables. Que los tiran a basura. Yo qué sé. Es que va a ser una máxima, lo que voy a decir, pero imaginación al poder. Es que no hay límite en este caso. Todo lo que hagas va a ser válido. Nadie te va a decir que no. Bien, seguimos. Vale, la formalización. ¿Vale? Tenemos nuestra idea, sabemos lo que queremos llegar a hacer o lo que queremos conseguir como artistas o creativo visual. Porque al final ya sabéis que las líneas cada vez se separan. Y me estoy encontrando últimamente casos de personas que tienen como diferentes carreras o diferentes formaciones. Y al final se generan un perfil único. Y súper interesante. Todo lo que al final, pues, eso nos lleva. Bien, formalización. Yo, por ejemplo, trabajo mucho en series. No me... Pocas veces comienzo a pintar una pieza aislada si no me gusta trabajarlo en series. Con la misma cama cromática, mismos formatos, mismas técnicas. Aunque vaya rompiendo técnicas, vaya probando otras técnicas. Pues eso al final está muy bien a la hora de preparar series, ¿no? Y luego ya mucho más colecciones. A lo mejor que está compuesta por 20, 30, 30 piezas, ¿no? De diferentes formatos o... O técnicas. A lo mejor esa colección está formada por una única técnica o dos técnicas. Vale. Nadie marca lo que debemos hacer. Lo marcamos nosotros. Lo que queremos conseguir con ello. Formatos. Ya he dicho. Por ejemplo, hubo una exposición. Universo Pimorro. Que la inauguramos en mayo del 2021. En el Centro del Contemporáneo y la Sala. Todas las piezas estaban realizadas en formato circular. Tanto a nivel pictórico. Con piezas grandes de 1,70 m por 1,70 m. Y luego lienzos que eran mucho más pequeños. Que creo que hacían 50 centímetros. Y luego había unas esculturas donde también predominaba el círculo. Todo estaba basándose en el círculo. O por ejemplo, según qué tipo de obras. Pues van a estar formalizadas con formatos 50-70. 100% Lo tenéis que decidir. Pero sobre todo es interesante definir qué queremos hacer. Y por último, en esta parte, materiales. Por ejemplo, decidir. Pues vamos a utilizar spray. Vamos a ir acrílico. Vamos a ir acrílico con mucha carga de agua. Nos va a hacer un efecto totalmente diferente. O por ejemplo, ahora estoy utilizando mucho como una paleta. Y en esa paleta ya tiro directamente la pintura que he compuesto, que he creado. Y me hace otro tipo de acabados. Como mucho más oscuros. Como más densos. Obviamente hay gasto mucha pintura. Bueno, y según la capacidad económica. A lo mejor decidimos... Eso lo voy a hacer. De coger pintura acrílica. Y con mucha base de agua. Nos va a hacer como una capa mucho más fina. Según lo que queramos. A mí actualmente me gusta trabajar mucho con volumen. Con pinturas como mucho más toscas. Mucho más pesadas. ¿Vale? Bien. Hemos definido lo que queremos hacer con nuestro artista. Sabemos lo que queremos formalizar. Y la parte de comunicación. Esta es clave. Esta es clave. Yo digo que una obra no está acabada hasta que no está fotografiada y no se ha visto. ¿Vale? Yo hay obra... Hay muchas obras que tengo en estudio que no están fotografiadas y no se han visto. No quiere decir que... Sí que están creadas. Pero la gran mayoría del público no la ha visto. Entonces, en el momento de reposo, cuando yo crea que es óptimo, la voy a fotografiar y la voy a publicar. O va a aparecer en mi tienda online o la voy a llevar a alguna galería para exponer. ¿Vale? Pero la obra, hasta que no está fotografiada, no está acabada. Bien. ¿Habéis visto que me he saltado de palabra? La comunicación. Importante la dirección de arte. ¿Qué dirección de arte vamos a utilizar con nuestras fotografías? Nuestras piezas. Más que foto. Nuestra pieza y nuestra obra, cómo se va a representar visualmente. Lo vas a poder fotografiar en un taller, en nuestro taller, en la calle, en un plató... ¿Dónde vamos a fotografiar nuestras piezas? Y eso nos dará unos valores que llegará a la persona que esté interesada en nuestra obra. O posibles clientes que nos van a llegar. Pero es súper importante, aparte de pintar, de conceptualizar, de definir materiales, es muy importante la dirección de arte y la fotografía de estas obras. ¿Vale? Otra cosa que hago yo, yo no fotografío una en una, pierdo mucho tiempo. Prefiero dedicarme un día, sobre todo los viernes, por la mañana, o durante todo el día según la sesión, y con todas las piezas que tenga las voy disparando. Y me genero ahí un concepto y una idea a la hora de hacer las fotos. Luego, la redacción de texto, súper importante, qué copies vamos a tener a la hora de comunicar, tanto para web como para redes sociales. Según qué tono quieras transmitir, te va a abocar una cosa u otra, que solamente te va a venir vinculado con las obras y con tu esencia como artista y creador. Bueno, redes sociales, te lo conocemos, marcar un poco de estrategia, cómo van a ser la comunicación en redes sociales, de estas imágenes. Yo os digo la verdad, antiguamente la estrategia de publicación sí que la trabajaba, sobre todo de obras y de cursos, pero como voy, como estoy pintando casi cada día ahora, voy un poco a la expectativa. Sé que estoy generando nueva obra, pero tampoco no me condiciona, a lo mejor mañana publico una obra, y dentro de dos días otra, o no vuelvo hasta la semana que viene. Pero tener un poco, eso sí, saber bien, bien, porque ahora llevo, voy muy, trabajando cada semana voy pintando obra, y cuando me apetece voy publicando. A lo mejor hay dos días seguidos que publico y hay otros que no. Uh, se ha caído algo por aquí, vaya. Vale, la web, tenerla trabajada, yo la web sobre todo la utilizo como hub, donde hago las ventas online, me sirve como mi propia galería, donde la gente ve mis obras y ahí se pueden hacer las ventas. El mío, súper interesante, trabajar vuestros suscriptores, que va a ser gente fiel y están súper interesados en vuestras obras. Y luego, por último, revistas especializadas, blogs, medios, artísticos y creativos, donde podáis comunicar vuestra obra. Bien, vamos acabando. Último apartado. La venta. La venta. Si quieres vender, te tienes que mover, pero ya no solo moverte por internet, que es súper interesante, porque te puede facilitar otro tipo de públicos, que antiguamente, ahora a 20 años era muy difícil, pero vas a comenzar por lo próximo, los mercados, mercados de arte. Los mercados funcionan y en los mercados se vende, pero no cualquier mercado organizado así rápido. En un mercado de arte, donde ahí vas a conocer cantidad de galerías, vas a conocer coleccionistas y ahí seguramente, bueno, puedes hacer alguna venta y sobre todo contactos. Luego, otra línea interesante, abrir nuestra venta de obras a profesionales, interioristas, arquitectos. Esta gente está en constante movimiento con nuevas viviendas, nuevas oficinas, nuevos restaurantes. Entonces, esta gente necesita, o estos profesionales, perdón, necesitan nuevas obras y gente, artistas y creadores, que les dé este tipo de contenido para sus trabajos, sus proyectos. Y ahora ya subiríamos a otro nivel, que es conseguir buenos agentes que nos estén moviendo, buenas galerías que nos muevan y coleccionistas. Al final, yo he llegado a la conclusión, y estoy llegando a la conclusión, que hay que pasar a acción, no te puedes rendir. Si quieres pintar y ser creador, crea, pinta, estate ahí, no te separes, sé implacable y genera obra. Genera obra y que se vaya viendo. Obviamente, habrá momentos que tendremos más dificultades. Entonces, pensar que yo vengo del diseño gráfico con una estabilidad y he hecho ese salto al vacío para dedicarme completamente al arte. Pero hay que seguir, y sobre todo los frutos, es grandioso que puedes llegar a conseguir y realmente esa felicidad, dedicarte a lo que realmente te gusta. Bueno, hasta aquí esta pequeña cápsula. Espero que os haya gustado. Si te ha molado, escríbeme. Si no te ha molado, también. Lo siento. Y nada, seguimos viendo. Bueno, muchas gracias. Que vaya muy bien. Gracias. Nos seguimos viendo.